a ver papuchos y mamuchas mis amiguerijos y estoy abrigidos de latán y del canal chequeamos todo esto y completamos nuestro vídeo y yo sé primero la parte de dalassiño lo que va a ir en el título ya sé que les encanta que el título lleve dalassiño pambiciño aquí nos dice talas criogenizado talas está acabando los bots colega vas a tener que comprar más para mantener la farsa cualquiera con solo medio millón de followers tiene más visitas que tú ahorita está con 11,2 millones él tenía 11,13 sino que ha bajado ya pregúntese cada uno por qué por qué puede ser que haya bajado se supone que un youtuber tiene que subir no tiene que bajar o a lo mucho mantenerse tiene que haber sido por lo de sus polémicas puede ser por supuesto en cuanto a sus visitas 200 mil 300 mil 300 mil 600 mil y esto es por lo de auron y gemita 300 mil 300 mil 300 mil 400 mil bueno esto ya era lo de su despedida supuestamente al menos por un mes no entonces se entiende que su media es de 200 mil a 300 mil 400 mil y si es un tema muy polémico muy sonado que está en tendencia como lo de ahora mi gemita sería pues 800 mil 600 mil es que no llega ni al millón y estoy seguro que el dalas del pasado con facilidad hubiese llegado al millón por ejemplo con lo de auron y billín cuando fueron fundados dalas salió a hablar de hecho mucha gente estuvo pidiendo a gritos que saliera a hablar y ahora ese vídeo ya tiene cinco o seis millones de vistas cuando ni siquiera pudo lograr el millón de visitas lucrándose de la situación de ahora ni gemita por eso dallas se hace odiar para que la gente vaya a insultarlo y los pocos fans que le quedan hagan ruido defendiéndolo pues no dijo nada que no fuese verdad auron es un cornudo de mierda pues no lo decía por eso lo decía porque era lo que más generaba visitas en su momento y ni así dalas pudo llegar al millón poco a poco está partiendo relevancia incluso canales con 200 mil 300 mil están alcanzando las visitas que dalas y no pambis y no tiene lo dices como si su estrategia fuera a ser nefasto es un trozo de mierda por gusto mi dirigido así lo ha sido siempre dice este es su estrategia porque es lo que conoce es lo que sabe hacer y eso no quita que lo haga por gusto así puede aprovechar la idolatría de los más crédulos que no dudan ni un segundo de sus palabras pero yo no creo que el busque odio en realidad es todo lo contrario quiere que lo idolatren si quisiera hate y odio no bloquearía a todos en twitter apenas le den la contra en algo incluso con visitas que lo siguen desde hace mucho es un frágil narcisista cara dura y ya es sin ningún tipo de duda un narcisista frágil y sin duda busca que lo idolatren pero no creo que sea tan idiota como para no saber que sus acciones generan odio claro y es por eso que usa a los más fieles como escudo teniendo siempre como opción darles la espalda cuando no cumpla hoy no discusión entre ellos me da una pereza qué más tenemos entonces otros también usa bots a ver él confesó que se crea a multi cuentas para borrar comentarios que tenían más likes que luego en su pelea está que tuvo con javi leveira con dalas con turbo plan supuestamente expusieron sus bots bueno varias veces llega al millón y hace un mes a los 4 millones teniendo en cuenta que es un canal que su pic fue hace bastante está bien 23 millones un millón ha bajado porque yo había visto antes de que tenía 3 millones 4 millones si si usa bots tiene el doble de subs que dalas y consigue el doble de bios tiene sentido además drogas es igual de patrítico sólo que no estás no está metido en el salseo es normal para canales tan antiguos y que no son amigrijillos de los famosos de turno de willy red 17 millones 40 mil 90 mil pero él sube vídeos diarios si no bueno tanto hace dos días hace siete días hace nueve días digamos que un día sí un día no o de repente se pierde por cinco días vegeta 34 millones un millón 94 mil 110 mil personas de ellos así mira 22 minutos 22 minutos 35 miren yo la verdad creo que es también por que ahora hay más plataformas y eso ya se los he dicho en otros vídeos hay más plataformas y la gente ha crecido estamos hablando de youtubers de permanencia de hace unos 10 años entonces gente que consumía a dalas a vegeta a willy pues pueden haber sido chavales y ahora han crecido y ahora tienen otras ocupaciones pueden haber estado una muy pero muy buena temporada siendo fans consumiendo su contenido y luego crecieron y tuvieron otros gustos o también se pusieron a trabajar vete a saber a dedicarse a otras actividades entonces ya no son los mismos por eso es que tienen acumulación de suscriptores y pues sus suscriptores ya se partieron porque están dedicándose a otra cosa pero no se llegan a describir sinceramente no lo estoy defendiendo pero youtubers de más de un millón que tienen menos de 20 mil visitas en vídeos acaso no saben que es shadow bank está jodidísimo acabó tu trabajo colega retírate y aún hay pambis que me discuten que digan que la tendencia está a la baja del despertar será duro como que hacer un vídeo de bulos de la dana no le dio viewers no tanto cero relevante casi le pregunta a alguien parece que no es el único que usa bots entonces robleis 18 millones dice 38 mil 600 mil 800 mil no está tan mal pero este agua de las subidas de una horita mal mal no está igual ya quisiera uno tener un millón no acabo de encontrar a otro que usa bots 3 cuántos tiene ahorita 18 millones un millón un millón como les digo su gente crece son youtubers antiguos entonces muchos de ellos ya ni siquiera estarán consumiendo youtube estarán consumiendo tiktok ha jalado bastante tiktok son un poco más de 3 millones de visitas en dos semanas pues cuántas visitas quieres que tenga mínimo cada semana contando que lleva más de 10 años en la plataforma no y hecho para mi opinión es de los pocos que aún tiene una pequeña retención mayor al caso roble es el caso vegeta tiene 30 millones y no pasa de millón sus vídeos están por 200 mil el habla porque si no metería vot tuviera como 9 millones de subs pero también es porque dalas está cambiando de temática él tocaba polémicas criticando a otros entonces si ahora hace vídeos más family friendly ya no le está funcionando como años atrás no te parece pocas visitas se nota que no tienes ni idea fíjate en canales inmensos que willy vegeta alex y otros tienen ese mismo número de visitas con hasta 20 millones de subs además tú sabes cuántos son 300 mil mínimo está ganando 500 dólares por vídeo ojalá tener esa farsa es que nadie está que dice que no está ganando por supuesto que está ganando su buena plata pero si así hablamos del dalas del pasado ganaba más plata él mismo lo dijo eran bots de los países bálticos esta cuenta de twitter está muerta desde que da las nuevas polémicas esos 11 millones son eternos para cuando le llegan las placas las placas no nos encontramos aquí ahora está dalas viendo que ahora todos sus bloqueos con bots fueron al pedo y que la gente puede volver a ver sus tweets para ver las pelotas veces que pone gracias al nuevo cambio de twitter ya saben de que en teoría no tendría necesidad de irme a mi cuenta secundaria donde no estoy bloqueado para ver los tweets de dalasinho el problema es que aquí en mi cuenta original no puedo guardar los comentarios no se puede simplemente no se pueden ver los citados y a veces necesito los citados para hacer el contenido no pero esto por qué ha cambiado de repente esto anteayer no era así estos viernes no era así y no ha tocado nada y esto se ha cambiado solo bueno dalas en corto ya ya acabamos con el tema de dalasinho ahora pasamos con lo que tengo de seling y el chocas ya habíamos visto este clic cortito cierto y por esta vaina tiene problemas a ver este seling explota la peor forma posible que ha pasado obviamente no soy la novia de nadie obviamente no soy la novia de nadie era sarcasmo para que no subes a puto twitter alarma exclusiva exclusiva 100% confirmada si pones alarmas cuando es obvio que era sarcasmo obviamente luego tenemos esta nota del tío sure vamos ahora con seling y chocas pese que nunca íbamos a ver un salter así pero la cuestión es tan que seling estaría bastante enfadada ya que la antena 3 está bien especulado sobre la relación de chocas y seling tío esto qué es porque los de antena 3 en serio sacan una noticia o sea para empezar tiene una cuenta de verdad o sea estos tíos no sé si os sabéis tiene una cuenta llena de bots o sea es imposible que tú con un cuatro millones de seguidores en plan tengas no tengas ni siquiera tienes dos likes por publicación con un millón de seguidores ya que hemos hablado de los bots y sacas una puticia donde la respuesta de estimación de las redes que redes si realmente me preguntan en el anime de chocas llevan así siete meses y ya dices digo sí tío sí y luego digo al rato deja ya de ser pesados que es un p***simo meme después del clip digo es un p***simo meme deja ya de ser pesados ya llega un punto que da la razón a la gente porque estás cansada de responder lo mismo y tío y lo han cortado y dicen que yo lo he dicho tío o sea cómo puede qué es esto tío y sabéis qué tiene cuarenta p***s el periodista este las populares de cine españoles chocas y seling han vuelto a disparar homores de robo es una enigmática respuesta de seling en directo pero qué enigmática respuesta pero qué es esto qué dices si en el clip digo sí digo digo tío parad ya con el meme que sois muy pesados luego literalmente lo digo y le han cortado como lo den la gana se ha marcado un degré loco otra vez luego se le diría la noticia y no te diría cómo no pueden darse cuenta de que esto es un meme o sea lo tiene de acuerdo normal aún no está claro si lo dijo en tono irónico su afirmación ha dado pie a especulaciones en redes sociales sobre una posible relación oye pero en serio no da vergüenza esto que si yo de verdad loco sin una curva digital el punto de romance entre chocas y seling sigue siendo una incógnita aunque la reciente declaración de seling ha aumentado las expectativas mientras tanto los seguidores de ambos estímulos se mantienen atentos a sus interacciones a la espera de que alguno de los dos revele de una vez por todas si están realmente juntos o si todo es una parte de una broma que ambos disfrutan en directo obviamente es un meme tío obviamente es un meme madre mía es que de verdad a ver qué más tenemos por aquí el chocas y seling famous streamer confirma su relación en directo pegándose un morreo este es el editor del chocas no yo creo que lo para troleando notar flay no sé qué ha estado haciendo lo estaba buscando candidatas al chocas o no sé pandarina responde al fin queda totalmente descartada al cien por ciento como novia del chocas y ella tampoco es su novia aunque duele mis capacidades mentales y la posibilidad de que hiciera sustancias ilegales puta madre pandarina soy flay me puedes confirmar al cien por cien que tú tampoco eres la novia del chocas gracias guapa pero flay tú que coño te has metido un lunes por la mañana no ves que tengo el pelo de colores es que no me puedo acercar 50 metros del chocas no conozco de nada la chica escándalo total en mi búsqueda incansable por saber quién es la novia del chocas he acudido a la única persona que podía dar algo de luz a mi investigación la shiny parece que sabe cosas hola y soy flay amiga de javi el pelucas quién es javi el pelucas me puedes confirmar 100% que tú tampoco eres la novia del chocas gracias no te lo puedo confirmar pero tampoco te lo puedo desmentir la verdad al cien por cien nada en esta vida no digas nunca es nunca ni este sabes pero no sé quién es el peluca no sé quién es el peluca me cara tu suena pero no sé a dónde te he visto me suena a tu cara pero no sé a dónde te he visto en instagram, twitter, you know, en muchos places en muchos places y ahora tenemos esto saltan todas las alarmas después de que Selin me confirmara al cien por ciento que era la novia del chocas y luego confirmase al cien por ciento que no era la novia de nadie ahora chocas deja ver que pueden ser novios y deja abierta la puerta del amor ¿cómo es esto? es que si va cien por cien confirmado le acabo de preguntar a Selin le acabo o sea, este chaval personalmente le acabo de preguntar a Selin si es la novia de chocas y esta es su respuesta oye, por cierto a Selin no le habían regalado un cojín con mi puta casa ¿por qué no lo tiene puesto? lo tiene puesto en el culo aaaah no lo entiendo alguien en el chat quiere activar el telecine gracias por el diosepa jorge, gracias mi cojín muchas gracias de las redes, chocas sí ¿alguien? pero ¿quién le ha dado permiso para hacer público lo nuestro? esto no supone que hay que tener un consenso antes de que ese punto llegue Deja de robarle los videos a Pedro En resumen A Shokas le gustan las red flags Eres la mejor cuenta de Twitter sin lugar a dudas My streamer ¿Quién le ha dado permiso? Hombre, el feto este, ¿qué va a querer? Te llamaba este chaval Luego tenemos este último click Y aquí muere Yo casi he echado novia Una mierda ¿Quién es esa perra? ¿Qué dices, tío? Que yo tenía Tenía un poco de esperanza, tío De conocerle Quería ser yo la chocada, tío ¿Quién es su novia? Tu primo Ibai te habrá mandado Un calendario de veto ¿No fuiste shokía? ¿Y está la subida ella misma? En fin, gente Lo dejamos aquí, ¿eh? Me dice qué es lo que piensan en la cajita de comentarios Gracias